Yo salí a pescar y una noche clara Yo salí a pescar y una noche clara Se me fue mabe, yo estoy de agarrada Se me fue mabe, yo estoy de agarrada Se me fue mabe, 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 mabe Se me fue mabe, mabe, yo no sé por qué Mabe, yo me enamoré, mabe, se me fue mabe, 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 mabe Yo salí a pescar y una noche oscura Yo salí a pescar y una noche oscura Se me fue mabe, me estoy de agarrada Se me fue mabe, me estoy de agarrada ¡Mucho! ¿Quién golpe? ¡Soy Luis Molina! ¡Bagetero, 0, 0! ¡Vamos! ¡Sobre ese acordeo! ¡Bagetero! ¡De verdad! ¡Roberto! ¡Mucho! ¡Cristinita! ¡Gracias! ¡Aquí por eso! ¡Aquí por mi lengua! ¡Aquí por mi rumia! ¡Roberto! ¡Mucho! Yo salí a pescar y una madrugá Yo salí a pescar y una madrugá Se me fue Mabel Después de agarrar Se me fue Mabel Después de agarrar Después de agarrar Se me fue Mabel 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 Se me fue Mabel Mabel Yo no sé por qué Mabel Yo me enamoré Mabel Mabel Se me fue Mabel 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 Pero me sigue en mando ¡Campo! 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 Y por qué se me fue ¿Por qué se me fue? 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 Hoy fue la razón Ella se clavó En mi corazón Vuelve mi amor Vuelve por favor Que sin su mujer Me va a ser amor ¿Por qué se me fue? ¿Por qué se me fue? ¿Por qué se me fue? Porque se me fue Ay, chichi, otro soy Otro vaina Vamos a Ariste Y a usted Papalirazo, allá No lo deje así, no Chui, 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 chui Vieja no, no El veneno de la línea Punto com El veneno de la línea No lo deje así, no